Hay dos maneras de responder a este tema de lo que ocurrió ya en el plantel 3. Una es que yo les dé una respuesta ideológico-política, y otra es que les dé una respuesta educativa, y les voy a dar las dos. Si yo les contestara desde el punto de vista ideológico, les diría qué barbaridad, una discriminación de estereotipo de género, porque la ideología de género tanto daño nos ha hecho que ha llegado hasta eso. Por ejemplo, no se pregunta qué pasa en el ejército, ¿no? En donde ahí los soldados ya hasta son adultos, ellos son mayores de edad y tienen reglas, y ahí nadie piensa en plantelar el ejército esta pregunta, ¿verdad? Entonces, yo si les dijera por el tema del estereotipo que se pone, pues yo sé perfectamente que si una autoridad, si ellos fueran a un amparo y jurídicamente lo pelearan, es muy posible que una autoridad competente nos ordenara a revisar ese reglamento, y por ahí les tendría que contestar, y les diría, pues estamos abiertos a que si una autoridad competente nos dice, siempre, como en todos los casos, acataríamos cualquier instrucción, pero yo quiero más bien ir a la otra parte. Ustedes son periodistas, son miembros de una familia, son quizás padres de familia, algunos de los quizás no serán de adolescentes, y yo quisiera que se pregunten, ¿cuál sería la respuesta de un docente? ¿Cuál sería la respuesta de un padre de familia? ¿Cuál sería la respuesta de una comunidad? Y lo han visto en redes, porque ya salieron muchas notas, y ustedes pueden ver, y si no lo han visto, por favor véanlo, los comentarios de las personas que comentan esta nota, ahora que hay esa posibilidad que antes no existía en las redes sociales. Al bachillere se va, porque tiene una disciplina. Yo no voy a ponerme en una posición cerrada, yo estoy abierta a cualquiera, pero sí les digo una cosa, están estos jóvenes en una etapa en la que necesitan y merecen reglas. Yo hubiera, si yo hubiera visto una foto ayer, de estos jóvenes en la banqueta, leyendo y estudiando, pensaría, supondría, que les preocupa mucho su derecho a la educación. Pero me pregunto, como seguramente ustedes se podrán preguntar, o la comunidad se podrá preguntar, en abril, perdón, el semestre inició en agosto, y en agosto los de primer semestre tienen ocho meses o nueve meses con nosotros, y los que estén en más semestre tienen más de un año y medio, casi dos o casi tres, que firmaron sus padres para poder ingresar un reglamento. Y yo estoy hecha, tengo muchos años de legisladora, a que las leyes, las reglas, se cumplen, porque las leyes no oprimen, liberan, ordenan, garantizan el derecho de todos a una sana convivencia. Mientras tengamos un reglamento lo tenemos que cumplir. Y luego alguien me preguntaba ayer en uno de los medios, alguno de ustedes, oiga, ¿y quién modifica ese reglamento? La verdad, de verdad se los digo en serio. No sé, no me he puesto a preguntar, buscándole voy a encontrar la respuesta, no lo sé todo, pero podría preguntar, pero yo no voy a promover esa modificación. ¿Por qué? Porque yo me voy por la respuesta educativa. Si una autoridad competente nos dice que tengamos una actitud distinta, acataremos instrucciones de una autoridad competente. Mientras tanto hay un reglamento. Pero sobre todo me quedo con lo que me han dicho durante estos días y siempre los docentes. Los padres de familia. A mí me gustaría que este tema no lo conteste la directora general, no lo conteste la directora del plantel, no lo conteste sino la comunidad de Chihuahua. Y yo les devuelvo la pregunta. ¿No sería bueno que hubiera una manera organizada, válida, medible, de resolver este tema sin imponer un punto de vista, ni en un sentido, ni en otro, sino escuchando qué nos dicen los padres de familia, qué nos dicen los docentes, qué nos dicen las orientadoras que están en los planteles para poder dar una respuesta educativa y no ideológica? Yo formularía esa respuesta. Y mi respuesta es formular una pregunta. ¿Qué tal que le preguntamos a la comunidad cuál será la manera? Porque yo ni soy impositiva, ni soy dogmática, ni quiero imponer un punto de vista. Cuando yo llegué, ese reglamento ya estaba. ¿Verdad? Y yo modifico, y he modificado muchas cosas que me parecen muy modificables. Por ejemplo, les he dicho mucho que mucha parte de la nómina no estaba reconocida por la federación y se fue reconociendo y eso fue generando que las personas, ellas, tengan ahora una certeza laboral que antes no tenían, tenían un contrato virtual, ¿sí? Y no fuimos a traer panistas ideológicamente afines para rellenar esos huecos. Respetamos los derechos de los que previamente ya estaban en esos espacios y les dimos una certeza laboral que a nivel federal toda esa gente la están corriendo porque...